¿Qué es la excelencia cliente? Buscamos la excelencia cliente, buscamos la respuesta inmediata, buscamos la cercanía con vosotros. Y esta cercanía, este día a día, es el que queremos que valoréis y que pongáis por encima de las demás cosas. Nosotros tenemos dos circuitos de referencia, Europa 24 y Europa 17. Como siempre digo, no nos hemos roto la cabeza. Europa 24 es Europa 24 días y Europa 17 es Europa en 17 días. Y a partir de aquí, hemos cortado todos nuestros itinerarios para daros las mayores facilidades para las necesidades de vuestros clientes. Todos los cortes que hemos realizado están en base a las entradas lógicas desde América a Europa. Estas entradas lógicas, ¿cuáles son? Pues son Madrid, son París, Roma, Londres, Viena... Las entradas habituales con conexión directa con vuelos. Esto no quiere decir que no podamos romper un circuito o iniciarlo en otra ciudad. Si por necesidad un pasajero decide iniciar un circuito en Zurich, nosotros vamos a eliminar la parte anterior de ese circuito y vamos a adaptar ese circuito a las necesidades de vuestro pasajero. Estamos en la política del sí y esta política del sí viene por adaptarnos a todas las necesidades que podáis tener, tanto vosotros como vuestros pasajeros. También siempre digo, nosotros tenemos un folleto editado con toda nuestra programación regular. Más Europa no es solo un folleto. Más Europa es un apoyo continuo al que pedís lo que necesitéis. No solo lo que tenemos aquí, sino todo lo que se os pueda ocurrir. Y en base a estos dos circuitos, como os decía, armamos toda la programación. Siempre me gusta, porque siempre lo digo, que hemos buscado la diferenciación en toda nuestra operación, toda nuestra imagen. Como podéis ver, la imagen no tiene nada que ver con lo demás. Y también la hemos buscado en el nombre de nuestros circuitos. Estábamos, bueno, ya un poco cansados de senderos de Europa, camiones de Europa, Europa encantada, que encantadoras Europa. Hemos decidido diferenciarnos, no solo en la imagen, no solo en nuestro vídeo corporativo, por ejemplo, que os recomiendo ver en nuestro perfil de Facebook, sino también en el nombre de nuestros itinerarios. Como podéis ver, salamandra, poema, balada, veloche, mágico, destellos, casandra. La diferenciación no solo la hemos querido encauzar en el lado humano, en el servicio al cliente, sino que hemos decidido dar una vuelta a todo un poco lo obsoleto que encontramos en la operación de circuitos. Y en base a lo que estábamos hablando, paso un poco a desglosar y a navegar por la web para que veáis la facilidad que hemos tenido a la hora de montar la web pensando en todos vosotros. Se me ha olvidado comentarlo. Si queréis podéis ir mandándome preguntas, que poco a poco iré respondiendo según vaya pudiendo. Nuestro Europa 24 es nuestro gran circuito por Europa, Europa en 24 días. Hemos intentado adaptar nuestro circuito más largo a la tendencia del mercado. Esta tendencia, aquí lo hablamos mucho, antiguamente se hacían circuitos de 30, 35, 40 días. Actualmente, gracias a Dios, tenemos muchísimos más pasajeros con disponibilidad a viajar a Europa, pero con muchísimo tiempo menos de disponibilidad. Con lo cual, que hemos decidido hacer una gran vuelta a Europa en 24 días. Otros operadores esta gran vuelta la están haciendo en 28, 30, 32 días y por encima de 3.000 dólares en temporada alta. Nosotros hemos decidido hacer esta vuelta a Europa en 24 días desde 1920 euros. Aquí vuelvo a recalcar el tema del precio. Hemos decidido salir con los precios más competitivos del mercado y lo hemos conseguido. Este 1920 en temporada alta se transforma en 2090, que comparado con esos circuitos por encima de 3.000 dólares suponen un ahorro muy, muy, muy importante en el bolsillo del pasajero. Con nuestra web, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una web sencilla, como hemos hablado, dinámica. Como veis, esta es la ficha de nuestra Europa 24. Tenemos nuestro mapa, por donde pasa todo nuestro circuito. Un circuito muy clásico, tampoco hemos inventado nada. Madrid, Burdeos, París, Ámsterdam, Heidelberg, Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia, Roma, Niza, Barcelona y Madrid. Como veis, hemos puesto aquí un detalle pequeñito de cada ciudad por donde pasamos. Si clicamos en Madrid, nos aparece un breve comentario de Madrid. Si clicamos en Brujas, nos aparece un breve comentario en Brujas. Esto es importante que lo sepáis, porque nuestra idea original que estamos desarrollando es que nuestra web no sea solo un punto de referencia en la compra de producto de Europa, sino que sea un punto de referencia de información y de contenido de todos los países de Europa. Vamos a tener una web con muchísimo contenido, vídeos, fotografías, que os faciliten y os sirvan para nutriros cada vez más y poder dar más argumentos a vuestros pasajeros para que decidan tomar un circuito. Y como hemos querido facilitar al máximo toda nuestra operación, aquí como podéis ver, tenemos nuestro itinerario, que es nuestra etapa a etapa. Desde el día 1 hasta el último día 24, en este caso. Aquí, como otros que también lo hacen, nuestro día 1 siempre lo marcamos como la salida de América hacia Europa, llegando el día 2. Ya sea a Madrid, ya sea a París, ya sea a la ciudad de origen. Aquí abajo tenemos dos botones. Uno para descargar PDF, que descargamos exactamente la misma página del folleto. Y otro para descargar en Word. Este Word lo hemos preparado como un Word sin formato, porque consideramos que es una herramienta de trabajo y como tal no le queríamos dar ningún contenido adicional. Solo el texto de lo que contienen nuestros circuitos. Y a partir de aquí es donde empezamos a ampliar todo nuestro contenido. En la pestaña de hoteles, tenemos todos los hoteles que tenemos en nuestros itinerarios, como podéis ver, con link directamente a la página web del hotel. Aquí, tanto vosotros como el pasajero que compre cualquier circuito de Más Europa, podrá encontrar toda la información del hotel, dónde está ubicado, la categoría que tiene y las calidades. A partir de aquí, el que incluye. Y este que incluye lo hemos agrandado, le hemos dado mucho más contenido con el folleto, para dejar bien claro todo lo que contiene un circuito de Más Europa. Y luego, aquí quizás, una de las grandes novedades que tenemos, que son las visitas. Las visitas incluidas, que son todas las panorámicas. Y todas las excursiones opcionales de nuestros itinerarios, están disponibles para que las comercialicéis desde origen. Todas las excursiones opcionales. No hay paquetes de excursiones, no comercializamos unas y otras no, sino que todas las excursiones opcionales las tenemos a vuestra disposición. Con esto, siempre digo dos cosas. Os intentamos facilitar la vida a vosotros, porque os damos una herramienta más de venta. No es lo mismo vender un circuito, que poder vender un circuito con su aéreo y con las excursiones opcionales incluidas. Además, obviamente, estas excursiones opcionales son comisionables para vosotros. Sino que además, facilitamos la vida al pasajero. ¿Por qué? Porque un pasajero puede comprar todas sus excursiones opcionales, comprar el circuito desde origen y financiarlo. La compra financiada cada vez es mucho más importante en Latinoamérica. Con lo cual, que este señor, si viene con su familia, no tiene que llegar a Madrid y gastar 800.000 o 1.200 euros en la compra de excursiones opcionales. Sino que las puede comprar desde origen y financiarlo con el resto del circuito. A partir de aquí, la facilidad para la reserva. Aquí también hemos introducido una innovación en base a daros la mayor de las facilidades para la compra de nuestro producto. Como podéis ver, y cuando salimos, y nos aparecen las fechas. Y aquí me viene perfecto. ¿Por qué? Porque, como podéis ver, nuestra fecha del 12 de junio está cerrada. La salida está completa. Y aquí ya no aceptamos más pasajeros. Siempre comento lo mismo, de todas formas. Muchas veces el sistema bloquea esa salida, pero pueden quedar plazas o un grupo de 25 al final no es 25 y son 23 y hay dos plazas libres. Con lo cual, que aunque la salida ponga que está completa, por favor, siempre llamadnos y preguntadnos si realmente está completa o si hay algún hueco disponible. A partir de aquí, como decíamos, nos podemos ir a septiembre, 18, seleccionamos dos pasajeros y cotizamos. Esta cotización nos la suelta directamente aquí. No nos lleva a otra página. Entonces, como vemos, tenemos este 4.180 para dos personas en nuestro Europa 24. Si queremos cambiar otra fecha y ponemos el 13 de noviembre, recotizamos y, como podéis ver, al ser temporada baja, el precio es más económico. Si este es el circuito que, en realidad, queremos reservar, le encajan las fechas al pasajero, pues vámonos. Una vez que nos vamos, esta es una de las grandes novedades, como comentaba, de nuestra página web. El carrito de la compra. Queríamos que todo fuera fácil y creemos que de esta manera lo hemos conseguido. Ahora, nuestra web sigue en constante desarrollo y vuestros comentarios siempre son súper importantes para que nosotros sigamos desarrollando nuestra web y adaptándola a vuestras necesidades reales. Nosotros la hemos desarrollado en función de las necesidades que creemos que tenéis. Pero son las que creemos. Muchísimas veces tendréis otras necesidades que es bueno que nos las comuniquéis para que sigamos desarrollando y consigamos tener la mejor web y la más amigable. Como comentaba, Europa 24 es lo que hemos seleccionado. Como podéis ver, está todo el itinerario, las fechas de salida, dos adultos, tenemos el precio desde y el precio total de lo que hemos decidido comprar. Y lo tenemos aquí. A partir de aquí, ¿qué tenemos? Excursiones opcionales. Pues como hemos dicho, todas las excursiones opcionales de nuestros itinerarios están disponibles. Seleccionamos Toledo para dos personas y, como podéis ver, nos lo carga en el carrito de la compra. Si queremos más excursiones opcionales, por ejemplo, no te da un barrio latino, le podemos dar dos personas y lo agregamos. Y nos lo vuelve a agregar en el lado de la derecha. El transferín en todos nuestros circuitos está incluido. ¿Por qué lo hemos puesto aquí? Porque la información del transferín es importantísima. El transfer de entrada es un punto problemático muchas veces en la operativa de circuitos. Por muchísimas razones. Porque el pasajero llega tarde, porque se ha entretenido el duty free, porque el transferista no está en una ubicación perfecta para ser visto. Con lo cual, ¿qué hemos hecho? Lo hemos puesto aquí para que nos digáis el número de personas, la fecha, el número de vuelo, la hora de llegada, para que nos lo confirméis y ese transfer salga perfecto. Ante cualquier problema que pueda surgir, lo que hablábamos al principio, resolución inmediata de problemas. Hemos decidido que, ante un problema, una solución rápida. ¿Y qué hemos decidido para nuestro traslado de llegada? Ahora, si hay un problema, señor, tome un taxi y en el momento que llegue al hotel, el guía le devolverá el dinero. Ha habido un problema y se ha solucionado. Esa es la dinámica de Más Europa con respecto a todos nuestros pasajeros. ¿Por qué? Porque un pasajero, sobre todo en el traslado de llegada, que no sale bien y no está contento, es un pasajero perdido para el resto del itinerario. Y no queremos pasajeros que estén perdidos y que puedan contaminar a los demás. Queremos pasajeros contentos que, aunque hayan tenido un problema, la solución ha sido inmediata. Y esta es la manera que hemos encontrado para solucionar el problema con el traslado de llegada. Actualmente, como no voy a parar a meter toda la información, digo que los datos no los tenemos disponibles. Si deseamos incrementar con el traslado out, exactamente igual. Traslado out, hotel, aeropuerto, para dos personas, agregamos. Nos dice que introduzcamos los datos, pero en este momento no los tenemos disponibles, con lo cual que marcamos esa pestaña. Y las noches pre y las noches post. Si queremos una noche pre, la agregamos directamente. Y si queremos una noche post, o en este caso he marcado una, la agregamos también. Además, tenemos nuestro seguro opcional. Este seguro opcional amplía las coberturas de nuestro seguro de inclusión que tenemos en todos nuestros productos. Y a partir de aquí, como podéis ver, todo lo que hemos seleccionado. Nuestro circuito, Europa 24, nuestra excursión de Toledo, nuestra excursión de Notre Dame, el transfer in para recordar que hay que meter los datos, el transfer out que no venía incluido, y las noches adicionales. Gracias. 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 Gracias.